Adonai mismo te dará la palabra que tanto necesitas y podrás aprender más del gran maestro Yeshua HaMashiach. Búscanos en Instagram como arrobatalmitinoffyeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai. Pero ahora vamos a mirar a dos protagonistas de esta parasha. Y muchos conocemos una parte muy específica, desde pequeñitos escuchamos, bueno, Raquel y Lea, llega Jacob, se enamora de Raquel, todos nos sabemos ya esta parte de la historia, llega Jacob, se enamora de Raquel. El Labán le pide que por favor trabaje para él, que quiere de pago, él dice que Raquel. Luego le entrega a Lea, todos nos sabemos esa historia, la verdad, ese es el resumen de Génesis 29, 16 al 30. Le entrega a Lea, luego él vuelve a trabajar siete años más por Raquel, entonces le entregan a Raquel y trabaja los siete años. Y comienza una vida difícil para Jacob, muy difícil. Quiero que cada uno de nosotros el día de hoy nos pongamos en los pies o en los zapatos de estas dos mujeres. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es analizarlo versículo a versículo. ¿Qué decisiones tomaron? ¿Por qué reaccionaron de esta manera? ¿Cómo lo hacían? Vamos a mirar a estas dos chicas. Y entonces vemos aquí, permítanme, que primero hay una promesa incumplida, primero él solamente quería una esposa, pero por cosas del destino le dan dos esposas, luego ya sabemos la razón, verdad, por las doce tribus, pero en el momento él decía yo quiero a Raquel y le entregan a Lea. Muchos hombres, de forma chistosa, dicen, qué bueno sería tener dos esposas, que el Eterno le permita a un hombre tener dos esposas, ¿cierto? Pero la verdad es que vamos a mirar qué significa tener dos esposas y vamos a mirar qué significa para una mujer inclusive esto. Y entonces comienzan a nacer los hijos de Jacob. Y vamos a ver todo en Génesis 29, 31 hasta el 33. Cuando el Eterno vio que Jacob despreciaba a Lea, ya sabemos por qué, porque él no la quería a ella desde un principio, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Les pregunto, ¿quién mantuvo estéril a Raquel? Adonai, ¿verdad? Ahí está clarísimo, Adonai la mantuvo estéril. Lía quedó embarazada y tuvo un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor me vio triste, peor eso ahora mi esposo me amará. Comencemos a mirar acá. La una, el Eterno la mantiene estéril. A la otra ve que su esposo ama más a su hermana y entonces comienza a querer las cosas, hacer las cosas por sus manos, con sus manos o con sus propias fuerzas. Ella cree que teniendo un hijo de Jacob, él lava mar. Y comienzan a mirar esto. Dice, por eso ahora mi esposo me amará. Comienza una lucha de ganarse el amor de Jacob. En la siguiente, luego tienen a Simeón, ¿verdad? Luego Lía tiene a Leví. Luego tiene a Judá. Y allí hay un pare en la historia. Y entonces llega Raquel y le dice a Jacob. Cuando Raquel vio que ella no podía darle hijos a Jacob, sintió envidia. ¿Qué sintió? Sintió envidia. Algo muy humano, muy carnal. ¿Verdad? Sintió envidia. De su hermana Lía. Y le dijo a su esposo, dame hijos porque si no, me muero. Si no me das hijos, yo me voy a morir. Ella está en un momento de desesperación. Muchachos, cualquiera de nosotros, de los que estamos acá, hemos caído en ese momento de desesperación. ¿Por qué esto no me sale de la forma que yo quiero? ¿Por qué las cosas no se dan de esta forma? ¿Por qué yo quiero entrar a esa universidad, a esa carrera y no se me da? ¿Por qué yo quiero ese trabajo y no se me da? ¿Por qué yo quiero a esa muchacha o a ese muchacho que me gusta y no me pone atención? ¿Por qué yo quisiera tener este carro y no puedo tenerlo? Y entonces ella entra en desesperación. Dame hijos o si no me voy a morir. O sea, así de desesperada se sentía. Y Jacob le responde, ¿acaso soy Dios? Él es quien no te deja tener hijos. Jacob le está diciendo, pregúntale a Dios por qué no te deja tener hijos. Adonai te dirá por qué no puedes tener hijos. Yo no puedo hacer nada aquí, no es mi culpa. Por favor, ve y preguntale a Adonai. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué hizo Raquel? Entonces ella le dijo, o sea, ella no fue y lloró. No. Ella siguió actuando en medio de su rabia. Siguió actuando en momento de su furor. Ella le dijo, mira, toma a mi esclava virja y únete con ella. Y cuando ella tenga hijos, será como si yo misma los tuviera. Así podré tener hijos. No tomó, no fue a orar. Tomó una reacción directa. Y esto me recuerda a algo que le escuché a un predicador hace mucho tiempo y decía, debemos de estar constantemente en oración. ¿Por qué? Porque van a haber momentos en los que nosotros tenemos que dar una respuesta ya o actuar ya y no hay tiempo de ir y orar. Ay, señor, ¿tú qué opinas? Ayúdame para poder ir a dar la respuesta. No. Hay momentos en los que te van a hacer una propuesta y tienes que responder inmediatamente sí o no. Hay momentos en los que tú vas a tener que decidir y vas a tener que escoger y la escogencia es inmediata. Y si has tenido una buena relación diaria con el Eterno, entonces tu respuesta será sabia y será conforme al Ruach. Pero si no hemos tenido una relación directa con el Eterno diaria, ¿cómo va a ser nuestra respuesta? Y entonces Raquel respondió inmediatamente, no, vea, tome a mi esclava. Cuando Jacob le dijo, ve y dile a Dios porque él es el que te tiene sin hijos. Miremos qué sigue. Entonces Raquel dijo, este niño se va a llamar Dan porque Adonai oyó mi oración y me hizo justicia al darme un hijo. Y uno dice, ah, ¿será que ella sí oró y estuvo allí súper en oración y en ayuno? Pero vamos a mirar si hiciera eso. Después Bilja le dio otro hijo a Jacob, la esclava de Raquel. Y ella dijo, este niño se va a llamar Neftalí. ¿Por qué? Porque he luchado mucho contra mi hermana y la he vencido. ¿Qué estaba pensando ella? ¿En que Adonai le estaba dando una respuesta? ¿En que Adonai la estaba bendiciendo? ¿O realmente lo que estaba pensando era, yo cómo voy a hacer para ganarle a mi hermana? ¿Yo cómo voy a hacer para ser la número uno? ¿Yo cómo voy a hacer para lograr lo que quiero? Le doy entonces mi esclava, pero yo tengo porque tengo hijos. Y no me digan que no. Les aseguro que más de uno de nosotros hemos hecho cosas así. La mamá le dice a uno, no. Y uno dice, ¿y por qué no? ¿Qué no? Y uno dice, va a ver que sí. O el papá, o el profesor, o el jefe, o el hermano. Y nosotros a veces estamos con la sangre hirviendo, por eso dicen cabeza fría, cabeza fría. Pero a veces tomamos decisiones con la cabeza caliente, con la sangre hirviendo de la rabia. Porque nos sentimos retados y allá es. Y entonces, miren esa pelea. No creo que la vida de Jacob sea muy interesante. Después de que huye de su hermano, luego va y el suegro lo engaña, y luego tiene dos esposas peleando. Luego sigue el siguiente versículo. Cuando Lía vio que ya no podía tener hijos, tomó a su esclava Silpa y se la dio a Jacob para que fuera su concubina. Entonces Lía dijo, ah, esta le dio las clavas, pero y verá que yo también. Y entonces sigue esa rivalidad. Sigue esa pelea. Sigue esa lucha. Ah, esta puede, va a ver que yo también puedo. Ah, es que ese compañerito puede hacer eso, va a ver que yo también. Ah, es que él sí puede tener eso que yo quiero, pero es que yo no me quedo atrás. ¿Quién dijo que yo soy menos que él? Yo también puedo, se lo voy a demostrar. Y así nos vamos yendo en la vida. Retándonos a nosotros mismos sin preguntarle a Adonai. Y entonces nace Gad. Y después Silpa le dio otro hijo a Jacob. Y entonces Lía dijo, ¿qué dijo Silpa? ¿Qué dijo Lía? ¡Qué felicidad! Ahora las mujeres dirán que soy feliz. ¿Qué quería Lía? ¡Ay, que la gente diga el que dirán! No, la gente va a decir que yo estoy feliz. Quizás ni ella misma estaba feliz. Por eso digo, que las mujeres van a decir que soy feliz, pero ni ella estaba feliz. Porque ella tenía una vida de lucha, de rivalidad. Una día diaria de competencia con su hermana. Una vida en la que se estaba dejando ahogar por esos sentimientos. Y entonces que las mujeres digan, ah no, que mis compañeros no digan que yo no voy a fiestas. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán? Que yo tan mojigato, que yo tan tímido, que yo tan bobo, que me dejo manipular por mis papás. Yo tan atrasado, tan anticuado, que voy a una iglesia, que creo en un libro, que escribieron humanos. No, pero yo cómo voy a llegar virgen al matrimonio. ¡Qué vergüenza! Que van a decir que yo no soy igual que los demás, que yo no sé qué significa eso. Y empezamos, ¡ay no! Yo tengo que tomar porque yo tengo que saber qué se siente. Todas mis amigas y amigos llegan diciendo, ¡uy! ¡Qué rumba la que me pegué este fin de semana! ¡Delicioso! Yo tengo que saber qué significa eso. Y así nos empezamos a ir por la vida, retándonos. Y uno dice, ¿y dónde está don ahí en todo esto? Entonces, aparecen las mandrágoras. No sé si ustedes lo leyeron, espero que hayan leído la parasha. En un momento, Rubén encuentra unas mandrágoras y ellas querían, y Raquel quería las mandrágoras. Y entonces Lía le dice, Raquel le dice, dame las mandrágoras y yo te doy a Jacob. Y ellas dicen, ¡listo! Y hacen ese trato, hacen un trato, un trato comercial con el esposo. Y entonces dice aquí en Génesis 30, 16. Por la noche cuando Jacob regresó del campo, cansado de estar trabajando, Lía salió a ese encuentro y le dijo, ¡hoy vas a dormir conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo! Y esa noche Jacob durmió con Lía. Yo no quisiera ni imaginarme la vida de Jacob. Yo hoy a usted lo alquilé, hágame el favor y duerme conmigo, porque usted está alquilado. Y uno dice, me ve cara de objeto. O sea, soy cosa ya. A ese punto llegó Jacob para ellas. Para ellas Jacob ya era un trofeo, era una cosa, era un objeto. No era un humano, no era un esposo. Pero porque ellas pensaban, eran ellas mismas. ¿Cómo le gano a mi hermana? ¿Cómo le gano? Y dejaron de lado lo demás. Y entonces ahora él era un objeto. Lo alquilaron. Sigamos mirando. Y esa noche Jacob durmió con Lía y ella le dio a Jacob su quinto hijo. Porque Adonai oyó su oración. Primera vez que dice Adonai oyó su oración. O sea que Lía ahora estuvo orando. Y dice, entonces Lía dijo, pero ella empezó a orar. Pero ella como que todavía no se le quitaba. Se le quitaba eso de la rivalidad. Y a veces uno dice, no, sí, sí. Es que yo sé que los pastores, mis líderes, mis amigos, mis hermanos dicen, hay que orar. Y yo oro, yo oro, yo oro. Pero a veces yo, yo oro, pero todavía no cedo la carne y todavía no puedo dominar la carne. Y entonces estoy entre sí, no, será que oro, será que no oro, será que espero a que sea el Eterno el que actúe. O yo estoy orando, pero hay que ayudarle al Eterno. Hay que ayudarle porque es que está muy lento, a veces como muy lento. Yo tengo que ayudarle al Eterno. Y entonces Lía oró y el Eterno le fue respondiendo sus oraciones, pero ella seguía. Entonces Lía dijo, este niño se va a llamar Isaacar, pues Dios me ha premiado porque le di mi esclava a mi marido. Miremos esto. ¿Qué dice en la anterior? ¿Por qué tuvo ella el Hijo? Porque Dios oyó su oración, ¿cierto? Dios oyó su oración. Y ella dice, es que el Eterno me premió porque le di mi esclava a mi esposo. Fue por eso, no fue porque oró, fue porque le dio la esclava al esposo. O sea, fue porque ella no entendió que fue porque estaba orando. Pensó que era porque ella le había ayudado dándole la esclava. Y entonces uno dice, no, pero, uy, como me fue de bien hoy, uy, qué suerte la que yo tengo. Pero es que eso fue porque yo tuve que hacer ese, pues hablé por debajo de cuerda. Entonces ahí me ayudaron y me salió ese negocio y si no, no hubiera salido. No será más fácil porque el Eterno está escuchando tus oraciones, mis oraciones. Dice la siguiente, después Lía le dio a Jacob su sexto hijo y dijo, Dios me ha dado un buen regalo. Ahora mi marido me estimará más. Y lastimosamente se siguió en la misma pelea. Yo voy a tener hijos porque así me ama. Y lastimosamente hoy en día no es diferente. Hemos visto mujeres, no sé si a ustedes les ha tocado, que le tienen hijos a un hombre para amarrarlo. O que le tienen hijos a un hombre para que las quieran. O que yo hago esto o yo me acuesto con mi novio para que él me quiera porque si no, él me dijo que me va a dejar si no me acuesto con él. O yo me acuesto con mi novia y si no, mi novia me va a dejar porque cree que yo soy gay porque no duermo con ella. Y eso lo escuchamos a diario. Igual está Lía. Yo le voy a dar un hijo y estoy feliz porque él me va a estimar. No, no estoy feliz porque tuve un hijo, qué bendición, el Eterno me bendijo, qué rico un hijo, no. La importancia era que mi esposo me quiera, que me quiera más que a mi hermana. Sigue la rivalidad. Y nace Dina, ¿verdad? De ahí nace Dina. Luego nace Dina. Y entonces por fin Raquel se dio cuenta. Después de cuántos años, porque miremos que cada embarazo son nueve meses y la Torah habla de uno en uno. O sea que un aproximado puede ser unos siete años más o menos. Para que Raquel por fin entendiera y el Eterno, claro, quería hacer su obra en ella. Tuvieron que pasar años, no fueron meses, fueron años. Y entonces Raquel ya no lo hizo porque decidió, porque dijo, no, yo voy a tenerlos como sea, yo doy mi esclava. No, ahora oró. Raquel decidió orar. Y entonces el Eterno se acordó de Raquel porque oyó su oración y le permitió tener hijos. Quizás si ella hubiera orado desde un principio, de la forma correcta, probablemente el Eterno le hubiera dado a los hijos antes. Pero antes decidió por cuenta propia e hizo las cosas a su manera. Y entonces empezó a hablar de esta forma. Cuando tuvo el primer hijo dijo, mi Elohim me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ojalá me permita tener otro. Ya no dijo, ahora mi esposo me va a querer, ahora soy la mujer más feliz del mundo, ahora me va a querer más que a mi hermana, ahora sí lo tengo en mis manos, ahora sí ya hice las cosas como son. No, ahora entendió. Oró y dijo, Adonai me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ojalá él, en su infinita misericordia, me permita tener otro. Y ahí todos sabemos qué pasó. Adonai le permitió tener otro hijo, pero esa es en otra parasha, ¿verdad? Adonai le cumplió. Adonai mismo te dará la palabra que tanto necesitas. Y podrás aprender más del gran maestro Yeshua HaMashiach. Búscanos en Instagram como arroba talmitim of Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai.